¡Pusia! 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 Cuando estamos bailando nos lucimos bien bonitos y cuando estamos bailando nos lucimos bien bonitos. Yo no sé por qué será que este como es tu papá, yo no sé por qué será que este como es tu papá. Que aquí está la educación, no vamos con mucho orgullo para bailar la tradición, no vamos con mucho orgullo para bailar la tradición. Que los niños también pueden conservar la tradición, que los niños también pueden conservar la tradición. Con cariño saludamos a este público presente, con cariño saludamos. ¿Quién lo vive? ¿Quién lo goza? Carnaval de la Renosa. Yo no sé por qué será que este como es tu papá, yo no sé por qué será. Pusia negro y amarillo, los colores del compito, pusia negro y amarillo, los colores del compito. Cuando estamos bailando nos lucimos bien bonitos y cuando estamos bailando nos lucimos bien bonitos. Que vive como alegría y también su directora, que vive como alegría y también su directora, que vive como alegría.